Ven conmigo, ven, 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 si mi abuelo ha muerto, no digas eso, ¿de qué estás hablando? Te vas a meter en problemas, cálmate, ven, ven, siéntate aquí, ahora siéntate, cálmate, cálmate, por favor, mamá. Los integrantes de la familia Sadoglu, quienes estaban detenidos por tráfico de drogas, fueron encarcelados ayer a la espera del juicio de acuerdo con la decisión del tribunal de turno. Por favor, déjame leer, hija mía, no quiero escuchar ninguna cosa más. No nos dejarán verlo. ¿Crees que el abuelo mejore? Sigue igual. ¿Gumus? Querida, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dijeron nada? Tú no estabas muy bien. Gumus, querida, no estabas bien ayer, el doctor quería que descansaras, no queríamos molestarte, por eso te dejamos durmiendo. ¿Y qué saben del abuelo? ¿Cómo estás? Se recuperará. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, de verdad lo estoy.